Una nutrida marcha adelantó el Magisterio del César en apoyo al cese de actividades programado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, tras no haber alcanzado ningún acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional. Que sea consecuente con el justo pliego de peticiones del Magisterio y que deje de asumir una actitud prepotente y arrogante. Aseguran que la decisión de entrar en paro fue tomada debido a que el Gobierno Nacional no ha tenido la voluntad política de atender el pliego de peticiones presentado por FECODE el pasado 26 de febrero. Nosotros seguimos insistiendo que cualquiera que sea la consecuencia de este cese de actividades del Magisterio debe recaer la culpa en el Gobierno Nacional. Dentro de los principales asuntos planteados por el Magisterio en el pliego se destacan la nivelación salarial requerida, las condiciones para propiciar la implementación de la jornada única y la pésima calidad del servicio de salud que reciben manifestaron. Eso también hemos venido con el Gobierno Nacional concertando que se va a hacer un plan de choque que van a hacer esto y nada que el Gobierno Nacional cumple ni hace cumplir tampoco a los prestadores. 156.000 estudiantes de 120 instituciones educativas públicas y 1.300 sedes en todo el departamento del Cesar se encuentran en cese de actividades de manera indefinida. Hasta tanto se llega a un acuerdo con el Gobierno Nacional.